Pero, ¿cuál es la conclusión que podemos llegar de las sociedades modernas? Pues que nos movemos demasiado poco. Es decir, si nosotros vemos cómo estamos los homo sapiens, los seres humanos en nuestra sociedad, vemos que el sedentarismo es una plaga. Y en nuestro país, brutal. Vemos como en España 24 millones de personas son sedentarias. Más de 17 millones de personas, es decir, casi el 60% de la población de españoles son sedentarios o poco activos. Y de eso, cerca de 7 millones reconocen que nunca se mueven. Es decir, mira qué brutalidad. Es decir, 24 millones de personas que están en un riesgo muy elevado para su salud. Y si miramos más estudios, ya es para echarnos a llorar. Mira, este estudio es súper interesante, súper potente. De él yo le hablo mucho a mis pacientes. ¿Por qué? Porque tiene unas implicaciones terribles para nuestra salud, para tu salud. Y nos dice este estudio que pasar más de 3 horas seguidas al día sentado aumenta la mortalidad por todas las causas. Es decir, que pasar 3 horas seguidas sentado hace que te mueras mayor fácilmente que no pasar esas 3 horas al día sentado. Y este estudio lo que nos dice que es súper, 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 súper importante esto. Aunque se practique deporte regularmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el ejercicio físico no compensa el tiempo sentado. Es decir, que tú me puedes decir, mira Antonio, yo no soy sedentario porque yo voy todos los días a una hora al gimnasio. Entonces yo te diría, mira, si tú vas todos los días a una hora al gimnasio, pero después durante el resto del día no te mueves, estás sentado en el trabajo, te vas del trabajo sentado en tu coche, llegas a tu casa y te sientas a ver la tele, después te duermes. Entonces estamos o sentado o sentada o una hora al día haciendo ejercicio. Ya está. Entonces pasamos de 23 horas al día sedentario a una hora al día activo o activa. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa hora de ejercicio no compensa en la salud a efectos prácticos. Sería sedentario. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener una vida activa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros prolongamos el tiempo de sentado es brutalmente horrible para la salud. Si miramos, por ejemplo, ya todos sabemos, imaginamos que la mala postura genera, según la ciencia, tensiones musculares, dolores de cabeza, rigidez en la columna, dolores de espalda, problemas de los discos, se nos acortan y se nos atrofian todos los músculos, problemas en los hombros, en las caderas, tenemos mala circulación sanguínea, los huesos se debilitan, pero también se inflama el cuerpo crónicamente, se afectan las pízaras y aumenta la grasa a nivel de las pízaras, el control de la glucosa en nuestra sangre se altera, aumenta riesgo cardiovascular, aumenta riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer. Y ya no solo eso, sino que nuestro cerebro sufre, más fácil que se dañe, que se pierda memoria, que comente la ansiedad, la depresión, que se disminuya la concentración, todo eso por permanecer muchas horas sentado. Es decir, por eso hoy día se dice que el sedentarismo, el pasar mucho tiempo sentado, es el nuevo tabaco. ¿Y cuál es la solución ante esto? Movernos más. Ya no solo hacer ejercicio, eso está estupendo. Ir una hora al gimnasio, practicar una hora de deporte en tu casa, genial. Pero tienes que tener una vida más activa. ¿Por qué? Porque una vida activa se asocia, independientemente del ejercicio físico, a una mayor salud cardiovascular y a una longevidad aumentada. Es decir, que si eres activo o activa y aparte haces ejercicio, mucho mejor. Pero que casi es más importante ser activo o activa que practicar una hora de deporte. Es decir, movernos durante todo el día. Entonces, ¿qué estrategias básicas te puedo dar yo para que tenga una vida más activa? ¡Gracias por ver el video!